Es mediodía del martes 27 de julio y esto es lo más relevante sobre COVID-19. La Secretaría de Salud informó que las personas que hayan recibido el esquema completo de vacunación ya no serán consideradas población vulnerable una vez transcurridas dos semanas desde la aplicación de su última dosis. En un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría sostuvo que al haber sido inoculadas, estas personas ya no están dentro de la población en riesgo de agravarse o fallecer por contraer la enfermedad, lo que posibilita su regreso a las actividades laborales. El gobierno federal estableció en julio del año pasado los criterios para la población vulnerable, definiendo quiénes tenían esa condición y cuándo podían regresar a sus centros de trabajo dependiendo del semáforo de riesgo en su localidad. Gracias a un programa de empresarios estadounidenses y autoridades de México y Estados Unidos, cientos de trabajadores mexicanos han podido cruzar sin visa o pasaporte a San Diego para vacunarse contra COVID-19. La iniciativa tiene la intención de proteger a los trabajadores, pero también a las economías entrelazadas de ambos países. Y muestra de ello es que una hora después de su inyección, los trabajadores mexicanos estaban de vuelta en las maquiladoras de Tijuana. El esfuerzo de vacunación transfronterizo busca remediar la disparidad en el acceso a las vacunas que los expertos han advertido podría frenar un repunte económico global sólido. En las investigaciones para combatir la pandemia, Rusia comenzó ensayos para combinar la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford con la nacional Sputnik V. Según el Registro Nacional de Pruebas Clínicas, el estudio, que comenzó el 26 de julio y terminará en marzo del año entrante, abarcará a 150 voluntarios y revisará cómo la mezcla responde al virus y sus posibles efectos secundarios. Ambas fórmulas usan tecnología similar, pues dependen de inyectar un virus inocuo en el organismo para insertar material genético de una proteína de COVID-19 y provocar una respuesta inmunológica. Sigue esta y más información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.